En pantalla vemos cómo se encontraba lloviendo esta tarde en nuestra ciudad y la zona, tal cual lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional. Por momentos la lluvia, que empezó 13.45 aproximadamente, fue de fuerte intensidad, acompañada ya de ráfagas de viento. En tanto, continúa el alerta meteorológico por lluvias y tormentas intensas y vientos fuertes, con ráfagas en el distrito de Necochea y la región de Influencia, según informó el organismo climático. El Servicio Meteorológico dio a conocer que en el área de cobertura van a continuar desarrollándose áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Estas condiciones se mantendrán al menos hasta la mañana de este martes, provocando abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. A su vez, para nuestra región, se prevé que entre la madrugada y la mañana del martes 18, comiencen a incrementarse los vientos del sector oeste. Las velocidades, según el organismo climático, serían de entre 40 y 65 kilómetros en la hora con ráfagas. La intensidad de los mismos comenzará a disminuir en el transcurso del próximo día miércoles, según se informó oficialmente. Puerto Quequén trabajaba este lunes normalmente y las rutas de acceso a nuestro medio estaban transitables. Hasta la redacción de este informe en Necochea y Quequén habían caído 30 milímetros, según el Radio Club Necochea. La lluvia se dio en este día lunes, 17 de junio, feriado nacional, al recordarse un nuevo aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, feriado que se notó básicamente en la administración pública, ya que funcionaron algunos comercios. Se hará la recolección de residuos domiciliaria y trabajaron hoy con normalidad los diferentes servicios públicos de transporte, como remises, taxis y colectivos. Gracias por ver el video.